El Politécnico Cianco y su diplomado en equinotecnia te enseñan un poco más de caballos. Si tu caballo juega con el agua y no la bebe, si se mira a sus flancos, si se echa y mientras lo hace en horas que no son frecuentes en un caballo de hacerlo, produce pujidos de dolor, el animal puede estar indicándote a través de su lenguaje que su abdomen le está doliendo. El Politécnico Cianco y su diplomado en equinotecnia te invitan a conocer con profundidad el mundo del caballo. Tenemos cuatro modalidades, trote y galope, trocha y galope, trocha pura colombiana y paso fino colombiano. Matricúlate en el diplomado en equinotecnia que te ofrece el Politécnico Cianco en sus sedes en la ciudad de Medellín. Aprende sobre el mundo del caballo, diferentes tópicos, diferentes elementos para entender el caballo de una manera universal y hacer de este gremio algo rentable, sostenible y viable. Mayores informes en www.cianco.edu.co o en la línea telefónica 444-5558 en la ciudad de Medellín. Matricúlate ya y comienza a labrar tu futuro.